Hoy me voy al sol porque Dios me salvó desde el downtown Debo despertar porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé en la espina y logre ver el alba Y sonora en la jota mi nombre y mi valor me cura la parda Hoy me voy al sol porque Dios me salvó desde el downtown Debo despertar porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé en la espina y logre ver el alba Y sonora en la jota mi nombre y mi valor me cura la parda